Enhorabuena Fuerte los aplausos, un adelanto nada más de lo que tendremos chicos Así mismo, oye, tenemos invitados de lujo, qué privilegio para mí poder conocer a grandes músicos Bueno, a Piraí, ya tuve el honor y ahora a Carlos Fischer Cuéntenos chicos, bueno, bienvenido, gracias por su talento, por su música Cuéntenos de qué se trata esta gira a nivel nacional, por favor Mirá, eso que toqué es algo muy, muy pequeño y es parte ínfima de lo que estamos haciendo con Carlos Fischer Es un dúo de guitarra eléctrica y guitarra acústica con música de quien creo yo es uno de los compositores Uno de los creadores más importantes de nuestro país, que es este caballero que nos va a hablar ahorita Y que es Carlos Fischer, además un virtuoso de la guitarra eléctrica Acaba de mencionar, obviamente, que ambos son grandes representantes de la música boliviana Tanto Piraí como Carlos, por favor Carlos, cuéntenos un poquito de dónde se van a realizar estos conciertos Porque sabemos que ya se viene pronto en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Sí, mira, te cuento, hemos iniciado la gira, que es una gira nacional esto Hemos iniciado en La Paz, hemos proseguido por Cochabamba y ahora toca Santa Cruz, nuestra tierra natal El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 en el Teatro AESIT, 8 de la noche 8 y 30 8 y 30 de la noche Y nos estaba mencionando fuera de cámara, ¿no es cierto que van a hacer una función de alguna forma? Si podemos mencionarlo, ya que Piraí va a estar con la guitarra, con la parte acústica Y usted va a estar con la parte eléctrica, ¿no es cierto? Exacto, es una locura que se le ocurrió a Piraí y luego nos hemos revolcado los cerebros para ver qué es lo que salía de ahí Es tal cual, mira, yo hace muchos años que soy admirador de la música de Carlos Fischer Pero desde hace como unos 5, 6, 7 años Entonces he seguido su obra a través de sus discos, a través de sus conciertos Y le dije, Carlitos, esa música extraordinaria que vos haces, tenemos que complementarla con tu guitarra eléctrica y mi guitarra acústica Y es así como nace este proyecto que toma su forma en el 2016 Cuando Carlos me dice, ya Chocot, ya que hablas tanto pongamos fecha Hagámoslo de una ¿Sabes qué es lo que más me impresiona y me agrada? Todos sabemos de lo que es Piraí y Vaca, pero de la manera en que él se expresa de Carlos Fischer O sea, eso habla mucho, mucho de vos, de verdad, Piraí Y es un placer tenerlo aquí Queremos más información, queremos saber dónde podemos conseguir las entradas ¿Qué precio tiene? Ya sabemos que el horario arranca puntual, ¿no? Eso sí, es a las 8 y 30 de la noche Son tres conciertos en Santa Cruz dentro de esta gira por Bolivia Viernes, sábado y domingo Viernes 6, sábado 7, domingo 8 A las 8 y 30 en el Teatro Aézit Lo que era la Casa de España en la calle Arenales Las entradas cuestan 100 bolivianos, es la entrada única Y están a la venta en Artecampo, al lado de la mansión Y para aquellos que quieren comprar en línea, online Lo pueden hacer en superticket.bo Perfecto, ahí está la invitación hecha Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en el mayor de los éxitos Voy a intentar ir, porque también negocio, pero de verdad No se pueden perder algo así O si no, nos vamos a Ballegra de la Meirana No se pueden perder ese mejante show Gracias por la visita, chicos Muchas gracias Gracias a ustedes Ok, vamos con Alexia Viruez, que tiene más para nosotros Enhorabuena